Hola chicas, bienvenidos una vez más a un videito más aquí con su amigo Divo Neos perdón, en esta ocasión traemos una colaboración con este canal de Juan Jans Neos o algo así no lo alcancé a leer muy bien, disculpen si me equivoqué pero pues bueno, si ustedes no lo vieron pues pueden regresar lo que es el video y poder ver lo que es el canal para que pasen a darle lo que es la visitada y si les gusta el diseño que van a estar compartiendo conmigo en colaboración pues le dejen un buen super like y apoyar a los nuevos canales chicas muchas gracias por la invitación a lo que es la colaboración yo con mucho gusto les estaré haciendo colaboraciones pero después de esta colaboración creo que voy a estar un poquito descansando de las colaboraciones chicas porque pues he hecho ya varias en estos días y pues como quiera más adelante estaré haciendo más colaboraciones yo les estaré diciendo y pues ahora sí les voy a empezar a narrar lo que es el video y el diseño en el primer dedo que fue el dedo meñique estuvimos aplicando una mezcla unicornio que yo hice o estuve haciendo en unos videos pasados o ya no me acuerdo muy bien chicas pero ya hace mucho que las hice y en esta uña del dedo anular estamos aplicando otra mezcla de la que hice yo que esta mezcla es como transparente con colita de sirena en color oro y un glitter en color plata y la verdad chicas están bien bonitas lo que son estas mezclas más adelante te les estaré mostrando lo que son los frasquitos para que ustedes más o menos las vayan viendo estas mezclas son mías, son hechas por mí y no las van a encontrar en ningún lugar así que pues no me vayan a preguntar que si donde las pueden conseguir porque pues son mezclas que yo hice ya hace tiempo y bueno esta mezcla la estamos difuminando desde área de cutícula hacia punta como pueden estar viendo aquí y después en el dedo medio vamos a estar aplicando lo que es la misma mezcla en color rosa unicornio ustedes van a ver ahorita por qué unicornio esta mezcla trae destellos holográficos como arco iris como unicornio chicas en verdad está súper súper bonita da unas tonalidades como azules, moradas, rosas y así de todos tipos chicas trae decoración de colita de sirena también y la verdad a mi me encantó esta mezcla como les dije pues la vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia área de punta muy bien sellando el área de cutícula para no tener desprendimiento prematuro o que nos lleguen a levantar lo que son pues nuestra aplicación a las cuantos días o a la semana vean esta mezcla chicas como es que brilla súper súper bonito la verdad a mi me encantó esta mezcla es una mezcla unicornio como les dije por eso el título del video y pues bueno chicas también les quiero recordar que si no están suscritas se suscriban a este canal yo no sé qué están esperando si andan por aquí de casualidad ya llegaron hasta este punto pues suscríbanse y esperen un videito por día porque yo por lo regular subo un video por día trayéndoles diseños de salón no les traigo diseños muy elaborados porque pues les traigo diseños que son vendibles o que son aceptables para nuestra mesa de trabajo y pues las invito como les dije a suscribirse darle un súper like a este diseño si te ha gustado apoyarme con eso y apoyándome también con compartir lo que son los videos para que más gente los vaya viendo y se puedan unir a este canal y bueno aquí en el dedo índice de igual manera estamos aplicando lo que es la mezcla del área de cutícula hacia punta también de igual manera llevándola suavemente hacia los lados y después difuminando con el cuerpo del pincel la punta del pincel la uso para sellar el área de cutícula chicas y el cuerpo del pincel que es la mitad de las cerdas la uso para difuminar esta es la cintilla efecto vidrio que vamos a estar utilizando también en alguna de las uñas solamente les mostré lo que es la uña del dedo anular porque pues el video se me está haciendo muy largo y no lo quería hacer tan largo para no ponerlo muy o sea con mucha cámara rápida chicas para que ustedes puedan apreciar y bueno aquí para pegar lo que es esta cintilla vamos a estar aplicando poquito acrílico cristalino como pudieron ver y después vamos a aplicar la cintilla con el efecto vidrio como pueden ver ustedes aquí está súper súper bonita esta cintilla también de igual manera esta cintilla me la regalaron así que pues no sé dónde la puedan conseguir chicas la verdad a mí me gusta bastante porque está gruesa y pues está un poquito más manejable en el momento de acomodar aunque aquí van a ver el problema que tuve donde no podía acomodarla tuve que batallar un poco al último utilicé lo que son mis dedos para poderla presionar porque pues ustedes saben que de aquí a que seca el acrílico cristalino pues si se batalla un poquito más aquí la estuve bailando después ya la presioné con los dedos hasta dejarla en su sitio no se quería dejar pero pues al último si se quedó y pues ahí quedó la uña ahí quedó la uña ahí quedó la cintilla perdón después de eso pasé a encapsular es muy importante encapsular cuando vamos a estar poniendo así como tipo de esta decoración si ponen ala de ángel si ponen naturaleza muerta si ponen este tipo de cintilla o la hoja de oro todo eso chicas es más recomendable encapsularla muy bien por eso yo es que cuando cuando voy a encapsular este algún tipo de decoración hago la base lo más delgado que se pueda no me engrueso mucho con las mezclas o el acrílico de color siempre trato de hacer la base delgada para el momento de encapsular poderle dar el grosor con el acrílico cristalino y así el momento de estar limando no llevarme para nada lo que es la decoración chicas entonces pues aquí ustedes ven que estoy encapsulando va la segunda perla en esta ocasión encapsulé de tres perlas puesto que aquí si se tiene que dar uno como que el tiempo y esforzarnos a encapsular bien para no llevarnos la decoración como les decía anteriormente y bueno y aquí por último la última perla del área cutícula la vamos a presionar muy bien con la punta para sellar esta perla y después difuminamos muy bien con el cuerpo del pincel hacia área de punta para dejar uniforme lo que es el encapsulado y el momento de limar pues no llevarme tanto tiempo esta mezcla es la mezcla unicornio veanla que bonita se ve aquí en lo que es la tapadera aquí como quedan diferentes destellos pero ustedes ahorita al finalizar van a ver como es que brilla y esa es la siguiente mezcla que es la mezcla este pues como tipo champagne como entre gris o algo así se me figura muy bonita pero con mucha transparencia entonces pues bueno aquí en el dedo medio vamos a aplicar el gel el gel que utilizo yo pues se los he mostrado en varios videos en esta ocasión no se los quise mostrar chicas porque dije ay pues como que ya mostrárselos en cada video como que tampoco no manchen o sea tienen que poner atención en lo que yo les muestro pero por eso les digo es el gel de MC ay perdón de MC de construcción este gel es UV pero cura en lámpara LED UV o sea en las dos en la lámpara mía que es UV y LED pues la pongo de 60 segundos solamente y en la UV si fuera de UV pues pónganla de 2 a 3 minutos chicas y chicos para que les para que les seque muy bien lo que es el gel y bueno mis chicas pues también recordándoles que pasen al canal con la personita que estuve haciendo la colaboración que pasen y le den su apoyo que sepa que esta familia de divones siempre vamos a estar apoyando los canales que van empezando que este siempre vamos a echarle para adelante regálenle un super like si les gusta el diseño que traerá en colaboración conmigo y pues muchas gracias por la invitación a la colaboración este aquí estamos y no nos vamos ustedes saben que yo soy estoy abierto a cualquier tipo de colaboración pero denme chancita algunos días chicas de descansar un poquito en lo que son las colaboraciones y este pero les voy a traer seguir trayendo videos y diseños no crean que me voy a desaparecer sino que solamente quiero descansar un poquito de las colaboraciones pero este yo les aviso cuando empiece a hacer colaboraciones otra vez nuevamente y bueno chicas aquí estamos aplicando una decoración un dije y algún tipo de cristales y suarovskis en la uña del dedo medio puesto que fue la única que no le puse el efecto vidrio chicas entonces pues fue la única que decoré así con cristalería y con dijes y así todo eso que ustedes ven ahí aquí estamos dando finalizado chicas y ya les voy a enseñar el resultado recuerden seguirme por instagram chicas yo no sé qué esperan para seguirme por instagram todas aquellas que tengan red social y que tengan instagram pasen a seguirme por allá ya estoy subiendo las fotitos de los diseños que estaremos viendo aquí en el canal a veces les comparto alguna historia o algo así y este suscribanse a este canal nuevamente les digo este por favor y denle un clip a la campanita también para que les notifique cada día que suba un video y pues aquí ya a continuación les enseño el resultado final la verdad me gustaron bastante vean cómo es que brilla la mezcla unicornio está súper súper bonita chicas a mí me gustó bastante esta mezcla me gustó mucho el diseño y el video cómo es que quedó la decoración de la uña del dedo medio esperando que también no sé les haya gustado y que lo lleven a la práctica chicas y se atrevan a recrear este tipo de videos de diseños que les subo son de salón a lo mejor no tienen los mismos materiales chicas pero algo que se les parezca lo pueden recrear pueden compartírmelo por Instagram por Facebook ya no estoy activo en tanto de estar publicando o ver las publicaciones más bien por Instagram chicas allá por Instagram ya vamos a hacer casi 7 mil así que pues síganme para llegar a los 10 mil y regálenle un like apoyenme con un like a las fotos que yo les comparto en Instagram chicas así sé que les gusta lo que es mi trabajo y pues qué más les puedo decir sino que recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Divo Neos y nos vemos hasta el próximo video chayito Valdez un beso chayito um chayito chayito chao chayito 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 chimpá chayito